Música Comencé a pintar cuando ya era adulto y tuve la suerte de conocer gente que pintaba que me estimularon a hacerlo y con ello empecé a salir a pintar en el natural La persona que más me incentivó se llamaba Carlos Larose era un pintor bastante solvente, de buen oficio y que era amigo mío, pero nosotros teníamos vínculos porque éramos aficionados a la música también y al sonido Yo hago una pintura que se podría calificar de expresiva, expresionista y diría que es un expresionismo lírico pero en mi trabajo siempre hay un lirismo que viene de la nostalgia porque casi todo lo que yo pinto tiene que ver con lo que yo recuerdo de cuando era niño Mi papá trabajaba cerca del puerto, en una área portuaria esa cosa media nocturna, en las tardes, con unas luces que son muy nostálgicas, eso está metido en mi trabajo generalmente Diría que el mayor éxito que yo he tenido, el mayor logro ha sido el que aquellas personas que eran grandes artistas cuando yo los conocí y estaba comenzando a pintar han sido capaces de someter su obra, la de ellos al escrutinio mío cuando yo he sido jurado en una cantidad grande de concursos nacionales o de carácter internacional que se han hecho en el país Quiero seguir pintando lo mismo que ha sido mi motivación hasta el día de hoy es decir, hacer una pintura que más que cambiar busque profundizar Gracias por ver el video Gracias por ver el video